Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo vi Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es en verdad Y que por quedarte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si no sé cuánto la amo Desde el día que la vi En su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor Si no nunca la he olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no me va a hablar de amor Que por el amor así Lo que diga no me va a hablar de amor Si no sé cuánto la amor Desde el día que me va a hablar de amor No me va a hablar de amor Y hasta se sabe cuánto la ojo Sí que se sabe cuánto la vida Y la vida que me viva la vida